Nicaragua posee destinos turísticos que hacen que nuestro país sea visitado por muchos turistas cada año. Una de ellas es el Mirador de Catarina en el municipio de Catarina, departamento de Masaya. Catarina pertenece al corredor turístico de los Pueblos Blancos, con una vista impresionante por su ubicación en una de las colinas más altas del municipio. Desde el Mirador es posible observar la Laguna de Apoyo, el Charco de Tisma, el Gran Lago de Amerrisque, en Chontales. La iglesia de Catarina es otro atractivo muy visitado, data de 1817, con un espectacular estilo colonial. Posee murales pintados en su cielo raso que realzan su interior, con imágenes de la Virgen Cristo Resucitado, Espíritu Santo, Santísima Trinidad y la Sagrada Familia. Aquí los empresarios turísticos están preparados para darle lo mejor y muy buenas ofertas a su clientela. Este municipio es atractivo tanto en la zona urbana como rural. Si usted quiere conocerlo, sin duda debe empezar por sus hermosos jardines. Los artesanos del municipio de Catarina, Masaya, se preparan desde este mes para la temporada alta de las ventas de imagen religiosa por la celebración de la Purísima, expresó Alonso Guevara, artesano de Catarina. De igual manera que se ha visto bastante fluctuaciones de visitantes, tantos nacionales como internacionales, ante estas fechas y que se ha promovido bastante las artesanías, las ventas de flores, hamacas, diseños rústicos de lámparas y sobre todo la gastronomía. Miles de visitantes reciben en Pueblo de Catarina. Las familias llegan en busca de clima fresco, sus artesanías, gastronomías y actividades recreativas, como las cabalgatas y el canopy. El turístico mirador de Catarina es reconocido para ofrecer una de las vistas panorámicas más impresionantes de Nicaragua. Desde aquí se aprecian los bellos espejos de agua, Apoyo y Cocivolca, el majestuoso volcán Mombacho y la seductora ciudad colonial Granada. Catarina te ofrece un abanico de opciones turísticas, las cabalgatas recorridos por sus viveros o el sector de artesanía. Es atesorar gratos recuerdos, a esto se le suma un fresco clima y gente hospitalaria. Nora González, Noticias 12.